...vaya el apoyo de este equipo inmenso de trabajo de cada uno de los municipios, parroquias y del Estado Bolívar al Estado Mayor Político nombrado por nuestro Presidente Hugo Chávez, por nuestro líder, a Nicolás Maduro, nuestro Vicepresidente a Diosdado Cabello, a Rafael Ramírez y a todo ese equipo que están coordinando en forma excelente y extraordinaria siguiendo los lineamientos del líder, la política no sólo del Partido Socialista Unido de Venezuela sino la política pública incluso con excelencia en todo el país. De verdad que nos sentimos orgullosos de estar acá de formar este equipo que ha dado la batalla en todos estos años de revolución este equipo del Estado Bolívar que ha sentido a Hugo Chávez acá en carne viva como ha venido a entregarse como ningún otro Presidente de la República ha venido aquí a meterse en las empresas, a sentarse en los patios de las empresas con los trabajadores a discutir la política de las empresas con los trabajadores, a recibir a los líderes sindicales en Caracas, en Miraflores a recibirlos aquí, a estar con ellos como nunca habíamos tenido un Presidente que visualizara esta tierra la tierra olvidada de siempre del sur como Hugo Chávez que ha visualizado y que ha entendido y que ha ido impulsando el desarrollo de la tierra que debe convertirse definitivamente en la alternativa económica no petrolera y bastión de la revolución bolivariana como lo es el Estado Bolívar Diputado Daría, Diputado Soto Rojas este equipo que está aquí quiero decirles que está rodilla en tierra con la revolución